La Osterieta, Valpo, Chupanquita, Fibiejo, de la hostia, acompañando lo que van a ver, porque se va a poner en escena Bodas de Sangre del querido Federico García Lorca, y acá están dos de los mentores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Están con nosotros en manera José Estefany, co-directora, y Bruno Bonilla, que es el actor que vas a actuar del novio en la obra. Sí, sí. Épica obra de García Lorca, y en un, me imagino yo, en una apuesta que va a ser hermosa. Sí, porque queremos celebrar esto. Recordemos que Lorca escribió esta obra, estrenó esta obra hace 90 años. Wow. Así que estamos justo en el momento preciso para... El año pasado la estuvimos haciendo la apuesta en la sala, en la sociedad francesa. Ahí estamos viendo la placa de invitación. Así que estuvimos, y ahora estamos en la Osteria Atahualpa Yupanqui. La verdad que una apuesta hermosa, con árboles, todo soñado. Claro, y un poco acompañado como es el libro, ¿no? Porque da el marco, por lo menos yo no lo leo, está bueno que sea el marco que se va a dar. Así es, usamos un poco lo que es la anécdota original, digamos que también es bastante rústica y demás, pero la hacemos, le ponemos una impronta bastante tucumana, como si estuviésemos en los Valles Tachatíes. Entonces, irnos ahí a la Atahualpa Yupanqui, ahí en Tapiviejo, y poder desplegarnos en el bosque, hacer la obra y perdernos entre los árboles, es un placer. ¿A qué hora va a ser la obra? Es a las 19 horas en la Osteria de Tapiviejo, así que los esperamos. Estamos muy felices porque la verdad que tenemos un público muy fiel, que nos acompaña, que nos sigue, y la verdad que las entradas solas, solas vuelan. Sí, me imagino, además, repito, es un libro y una obra de teatro que es espectacular, que es un tema universal, ¿no? Universal y que se vuelve a revalorizar, estamos dentro del marco del Día de la Mujer, en el 12 festejando eso, y decimos, mira, hace 90 años fue escrita esta obra y demás, y sigue teniendo una vigencia, obviamente hay cambios, digamos, ahí todavía no había Día de la Mujer, lo hay ahora, pero sigue teniendo en la poesía de Lorca una vigencia y una forma, una adaptabilidad impresionante que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Le ponemos coplas, le ponemos mucha música muy norteña, eso nos permite darle un color nuevo. Claro, como hablaba hace un ratito, la verdad que invitamos mucho al público a participar de esta boda, porque es una boda, por más que es una boda de sangre, el título lo dice, una tragedia, es una boda y también queremos festejar eso y poder transitar. Claro. Bueno, felicitaciones, lo mejor para esta presentación, esperemos que se repita, y el marco la verdad que es hermoso que lo hagan en la autoridad de Guapo y Chupanqui. Muchísimas gracias, seguimos, seguimos durante el año. Bueno, los esperamos.